¿Dónde están los que dicen aleluya? ¿Dónde están los que dicen gloria a Dios? ¿Qué tal si levanta sus manos hacia el cielo? Dele gracias al Señor por el don de la vida, amén Que el Señor bendiga a mi hermano Rosendo Por los 17 años de aniversario Que el Señor lo bendiga Ánimo siempre en la obra del Señor Ánimo siempre Nos ponemos de pie Desde ya nos vamos a preparar Para escuchar la palabra de Dios, amén Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Palabra es eterna En ella yo esperaré Fuertes batidas de palmas Al Rey de Reyes y Señor de Señor ¡Gracias por el abasto! 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 Lo buscás, lo buscás de todo corazón Palabras de la vida Confío en ti, en Dios Tu palabra es tierra En mi corazón ¡Los hombres! ¡Abramando el corazón amado! Para que podamos escuchar Tu palabra Eres tu corazón ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! Fui por el mundo, fui predicando a toda criatura Pero, ah, y aquello que lo rechace, desde el último día De usted lado será, pero, ah Y aquello que lo rechace, desde el último día De usted lado será Fui por el mundo, fui predicando el Evangelio Fui por el mundo, fui predicando el Evangelio Pero, ah, y aquello que lo rechace, desde el último día De usted lado será, pero, ah Y aquello que lo rechace, desde el último día De usted lado será, aleluya Y aquello que lo rechace, desde el último día Gracias, la vida nos manda a tu esfuerzo Ayuda a tu tragaría, Señor Te lo amamos Fuertes batidas de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores Sigamos adelante, Tata, que el Señor lo bendiga Feliz aniversario, que el Señor le siga abriendo más caminos Siempre lo he dicho es de admirarlo Sigamos adelante en la obra del Señor Pues Él es un hermano de corazón Para mí, que el Señor lo bendiga A Él la honra y la gloria, Amén